Muy buenas noches, bienvenidos en este lunes tras ese descanso con motivo de Semana Santa y después de las fiestas de primavera en la capital murciana. Regresamos para iniciar ya la recta final del curso y lo hacemos con mucha energía y con ganas de seguir acercándoles cada noche la actualidad de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Noticias que hoy encabeza el Día Mundial de la Danza, que se celebra hoy, pero que en la UCAM se va a festejar durante toda esta semana. Vamos ya con todos los detalles de este y de otros asuntos que deja este lunes. Comenzamos. Lo decíamos al inicio, hasta el próximo viernes, la UCAM acogerá un amplio programa de actividades con motivo del Día de la Danza. Se celebra hoy a nivel mundial, pero aquí se festejará a lo largo de toda esta semana. Para estas jornadas hay previstas clases magistrales, muestras y hasta un concurso que acogerá el estudio de radio y televisión del Campus de los Jerónimos. De momento, esta mañana ya hemos podido asistir a una sesión de danza contemporánea con Carmela García. Mucho ritmo y movimiento para celebrar el Día Mundial de la Danza. Con una clase de contemporáneo ha comenzado esta jornada para las estudiantes del Grado en Danza de la UCAM y también alumnos externos que se han sumado a la sesión. He trabajado un poco con ellos, como ir reconociendo las articulaciones del cuerpo y un poco como destruirlo y construirlo, destruirlo y construirlo. Y a partir de ahí, pues con los empujes y los cambios de peso y jugando con la cualidad, hemos intentado disfrutar del día de hoy. Pero pasando por diferentes fases, como por ejemplo en el suelo, sin moverme, desplazando por el espacio, luego arriba, luego saltos. Diferentes técnicas en esta clase que, con motivo de esta efeméride, se ha vivido de un modo especial. Bueno, la vivimos con ilusión y con esperanza de que la danza llegue a más gente o sea, por lo menos, la danza contemporánea que es tan desconocida. Anhelos de bailarines y amantes de la danza que tienen esta semana un completo programa de actividades en la UCAM. Y ya mañana, para destacar así del día, tenemos las clases abiertas de improvisación y ballet. La que destacaría más sería, para que la gente se anima a venir, es sala de ballet de 12 y media a 12 y media, aquí en el Sport Center. Después nos vamos al Colegio Nebrija, que vamos a bailar para todos los chavales del cole. Y el concurso de solos, que tenemos el jueves por la mañana en el plató de televisión. Ha sido abierto, un concurso abierto, donde la gente se inscribía y iba mandando el vídeo de su solo. Y entonces, bueno, pues hemos hecho una previa selección y ya pues bailarán siete personas, bailarán el jueves. Y de estos tres serán los ganadores del certamen que se llevará a cabo en el estudio de televisión del Campus de los Jerónimos. Pues eso, en cuanto a la danza, les iremos acercando las diferentes actividades que hay previstas en ese amplio programa hasta el viernes. Y hablamos ahora de la unión de otras tres disciplinas artísticas, en este caso pintura, música y bueno, y también danza. Se dan la mano en un proyecto que ha contado con la participación de un grupo de investigadores de la UCAM en las nuevas tecnologías. Van a contribuir a que la exposición de Manolo Pardo perdure en el tiempo más allá de su paso por el Real Casino de la capital murciana. La pieza oroboi del pianista flamenco David Peña Dorantes, interpretada por el cartagenero Fede Tomás, suena mientras la bailarina Lola Cerón despliega todo su arte. Lo hacen en este emblemático salón del Real Casino de Murcia, ambientando la exposición de Manolo Pardo. Tres disciplinas se dan la mano en un proyecto que busca acercar al máximo número posible de personas esta muestra y que ha contado con la participación del grupo de investigación en teledetección, sistemas de información geográfica y tecnologías del digital aplicadas de la UCAM. Bueno, pues hemos planificado una grabación mediante una serie de ópticas y una serie de cámaras que tenemos. Y ahora lo que nos toca es procesar con el ordenador, en el laboratorio, toda esta información y generar ese producto inmersivo que al final cualquier persona va a poder consumirlo desde su dispositivo móvil poniéndose un casco de realidad virtual. Y hay muchas plataformas disponibles ya que permiten consumir este tipo de contenidos. Y bueno, desde las propias redes sociales que lo pueden permitir, como luego se puede subir a una página web y, ¿vale?, codificado como una página en HTML5. Todo a fin de hacer más accesible esta colección pictórica que pone el foco en el consumidor de arte. En la era de la tecnología, ¿por qué la gente hace cola delante de los museos? ¿A qué van al museo? ¿Por qué se paran delante de una obra de arte? ¿Qué le preguntan? ¿Qué le transmite la obra de arte? Esa necesidad de la sociedad del arte, de un poco de la espiritualidad. Cuestiones a las que buscan dar respuesta a estas piezas que recogen también el interés del autor por el proceso creativo. A mí lo que realmente me gusta no es el cuadro acabado, sino el proceso. Desde que empiezo en blanco con un papel, avanzo en boceto más elaborado, empiezo el cuadro y cuando acaba el cuadro, el que me interesa es el que va a venir y no el que acabo de terminar. Por eso, esta exposición no solo incluye cuadros finalizados, también estudios y ensayos de la obra final. Más cosas. Durante las últimas semanas les hemos ido acercando algunos de los grados de la oferta educativa de la UCAM. Continuamos haciéndolo. Durante las próximas semanas de esta noche nos detenemos en uno de los títulos del campus de la alimentación. Con su máximo responsable, José María Cayuela, hemos hablado en este caso del grado en nutrición. Con dos décadas de trayectoria académica en el catálogo de títulos de la UCAM, la de nutrición es ya un área consolidada. Se trata de un grado maduro con un perfil investigador muy potente. Y que ha formado a profesionales que a día de hoy están ejerciendo su actividad, tanto en el ámbito privado, en las clínicas de nutrición, pero también, sobre todo, en la industria agroalimentaria. Desde empresas de restauración colectiva, desde catering, como puestos de responsabilidad, y otras empresas agroalimentarias que son muy potentes en nuestro área. Experiencia y resultados de un título que cuenta, además, con una amplia oferta en cuanto a posgrado. En el área de nutrición clínica, en el área de nutrición deportiva y en el área de nutrición y seguridad alimentaria. Tanto los másteres como el grado cuentan con un profesorado altamente cualificado y un plan de estudios muy próximo al entorno profesional. El grado y las actividades que se desarrollan en él cuentan con convenios de colaboración con más de 300 empresas, tanto a nivel regional como a nivel nacional. De hecho, gran parte de nuestros alumnados actuales es de fuera de la región de Murcia. Y, bueno, tenemos muy adaptados tanto los contenidos como las actividades formativas para alumnos que estén ejerciendo su actividad profesional. Ventajas de cursar un título que presenta grandes oportunidades en el campo profesional, entre otras, en el campo sanitario, en el de la industria o en el investigador y docente. Y hablamos ahora del grado en podología. Como saben, la Ocán reforzó con esta titulación su oferta en el área de ciencias de la salud. Se trata de un título eminentemente práctico que cuenta con un cuadro docente altamente cualificado. Con uno de estos profesionales encargados de la formación del alumnado, hemos hablado de la titulación, pero también sobre algunas cuestiones de interés para la ciudadanía en relación a algo tan importante como es la salud de nuestros pies. Es una disciplina del área de ciencias de la salud que cada vez cobra más protagonismo. La podología, que recientemente se incorporó a la oferta educativa del Ocán, tiene un peso específico en el sistema sanitario de nuestro país. Las atribuciones que tiene ahora mismo la podología son extraordinarias. Y son que podemos recibir a los pacientes de una forma directa, podemos diagnosticarlos, podemos tratarlos, podemos operarlos y lo más importante, podemos prescribir como cualquier médico en este momento. Los podólogos cuentan con un gran prestigio a nivel profesional y cubren todas las patologías del pie, también desde el punto de vista quirúrgico. Todas las patologías del pie, de la zona anterior, media y posterior del pie. Y lo que estamos haciendo es una formación permanente y especialmente aquí en la universidad, con la Asociación Española de Cirugía Podológica, que nos ha dado pie para poder realizar cursos de posgrado de una forma continua y muy especial. Formación de calidad centrada también en la promoción de las acciones preventivas. Si nosotros, al hacer el estudio prequirúrgico o el estudio biomecánico, comprobamos que tiene una serie de patologías predisponentes para tener una patología, se lo advertimos, le decimos cuáles son las cosas que debe hacer y las cosas que no debe hacer y simplemente le vamos valorando poco a poco para que poco a poco, lógicamente, ese paciente termine por no pasar por el quirófano. Los podólogos estamos preparados de una forma muy importante a nivel biomecánico y a nivel quirúrgico. Por lo tanto, siempre que tengas un problema en el pie, yo te recomiendo a ti y a toda la comunidad murciana que consultes siempre con un podólogo. Pues con esa recomendación nos quedamos y ponemos punto y final al programa de hoy. Les dejamos ahora con la salud en tus manos del doctor Madrid. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Ya saben, tras las noticias y los deportes. Gracias por su confianza. Un día más, que sean felices. Adiós.